Hola a todos, desde la Secretaría General damos un especial saludo a los participantes en esta presentación de Fórmulas de Profesores ante el Consejo Académico. Siendo hoy, viernes 17 de abril, 12 y 30 del día, damos inicio a la presentación de candidatos. Damos inicio a la presentación de Fórmulas de Profesores ante el Consejo Académico. La escritura de la presentación estará de la siguiente manera. Se hará la presentación de acuerdo a la orden de instrucción ante la Secretaría General. En este caso, la presentación de la lista número 1 estará a cargo de la profesora Carolina Merchan y el profesor Carlos Eduardo Sepúlveda, los cuales tendrán máximo 15 minutos para la presentación de sus propuestas. Seguidamente, iniciará la presentación de la lista número 2, que está conformada por la profesora Olga Cecilia Díaz y la profesora Isabel Garzón, los cuales tendrán también 15 minutos. En caso de que los participantes tengan algunas preguntas o las dos listas tengan algunos comentarios, y sus solicitudes de aclaraciones frente a las propias propuestas, se abrirá el micrófono por un espacio de tres minutos para hacer las presentaciones y las respuestas correspondientes. Y, posteriormente, se hará por finalizada la presentación de los candidatos representantes de profesores en términos de focánico. Entonces, damos inicio con la presentación de los candidatos de la lista número 1. Buenas tardes. Gracias. Entonces, la facultad de la Securidad, desde la Facultad de la Ley de las Artes, estamos proponiendo esta guía para representar a los profesores de Stanford vocacionales y catedráticos ante el consejo académico. Los componentes somos Carolina Merchan, soy yo, profesora de Stanford, desde 2006 en el programa de licenciatura en artes escénicas y el profesor Carlos Eduardo Secúbria, profesor de planta desde el año 2009 creo que ante esta estructura vamos a hablar muy brevemente de los tres puntos principales que proponemos lo más importante sobre lo que queremos llamar la atención desde la Facultad de Bellas Artes es que ante la nueva rectoría y las formas también novedosas de construcción, de co-construcción no solo de desarrollo institucional sino esas formas que ha ido implantando el rector para la participación y la representatividad de los distintos estamentos en la universidad encontramos desde la Facultad de Bellas Artes un modelo o un modo en el que logramos poner de presente nuestras propias formas de administrar y de ser representados en la Facultad de Bellas Artes tenemos trabajando de manera participativa y muy semejante guardar proporciones y nos ha hecho un llamado el resultado de la Facultad de Bellas Artes institucional nos hizo un llamado fuerte a la Facultad a los profesores de la Facultad por querer participar activamente en los cuerpos colegiados de la universidad en ese sentido el primer punto que se visibiliza en la propuesta que se refiere a la condición docente queremos llamar la atención sobre todo sobre la importancia de lograr acompañar e impulsar la representación de los profesores en mejores condiciones pero asumimos las mejores condiciones no solamente como un problema de contrato y de remuneración sino sobre todo mejores condiciones donde el profesor sobre todo ocasionales y catedráticos tengan también un lugar para hacer para dar de aquello que en los en los ines y venires en los distintos espacios de la educación en los que trabajan también pueden apuntar más visiblemente a los constructos de la universidad en ese sentido pues impulsaron desde la investigación la movilidad y la participación como profesores académicos cada vez de mejor nivel en la facultad de artes inclusive en este momento es muy impresionante también que la mayoría por lo menos en la universidad de artes escénicas ahora en visuales y pronto en música la mayoría de sus profesores ya están haciendo maestría y eso para nosotros es un lobo enorme y creemos que en la educación física por ejemplo en la ciencia y tecnología las novedades que están trayendo desde que sus propias narraciones deben empezar a particularse con las propias propuestas de investigación de nosotros más allá del objeto mismo con respecto al segundo punto entendemos la universidad como un amplio campos cultural y de ello va a dar la universidad social y de ello una cosa que nos parece realmente muy importante en esta lógica que estaba presentando la maestra Carolina sobre el tema profesoral si nos parece muy importante sentir una integración y una coherencia perfecta con el plan de desarrollo institucional los derroteros que se plantea el plan de desarrollo institucional frente al tema profesoral nos permite también encontrar una madurez muy clara del equipo docente de la universidad una madurez académica y pedagógica que puede fortalecer realmente el aporte de la universidad de París por eso es que nos parece determinante la idea de visibilizar el trabajo de los equipos docentes no solamente de los profesores de plantas sino también de los profesores ocasionales y de los profesores catedráticos para nosotros a nosotros se nos hace fundamental eso el tema de tener un equipo docente maduro sólido que responda a las necesidades del país por eso es que nos parece fundamental como el tema de el mejoramiento de las condiciones que tiene que ver con los procesos de intercambio de movilidad con los procesos de investigación etcétera etcétera y también con los procesos de visibilizar digamos con publicaciones etcétera su trabajo en el plan de lo cultural a nosotros nos parece muy interesante o muy importante empezar a reconocer la universidad como un campus cultural y lo cultural nosotros no lo entendemos para nada como un fenómeno de las artes es decir no nos interesa pensar la universidad como un espacio para las prácticas artísticas o las expresiones artísticas ni mucho menos cuando nosotros hablamos de la universidad como campus cultural nos estamos un poco refiriendo a la trascendencia del criterio de geografía como el criterio de espacio ¿por qué nos parece tan importante esa noción? porque claro digamos hasta cierto punto no menos hasta Foucault el tema del concepto de espacio de la geografía era delimitado particularmente al asunto de la territorialidad del espacio pero esta buena noción antropológica de geografía nos parece muy importante ¿por qué? porque igual en coherencia con el plan de desarrollo institucional nosotros nos concebimos de algún modo como una sociedad intercultural una sociedad por la que transita la contemporaneidad con todo lo que implica eso es decir nosotros somos un país digamos somos como ciudad un epicentro un lugar por el que transitan una serie de subjetividades muy importantes que a nosotros nos parece determinante absolutamente determinante potencializar cuando nosotros hablamos de la universidad como una como una matriz cultural nos estamos refiriendo básicamente a la idea de tener una universidad situada situada en términos geográficos no es solamente situada en términos de lo espacial es situada en términos de desarrollo de la contemporaneidad todos los restos de la contemporaneidad como se plantean en el plan de desarrollo son absolutamente determinantes para nosotros ¿por qué? porque nuestra misión fundamental es justamente formarnos en esa idea en ese orden de ideas tener una educación situada para nosotros o tener una universidad una universidad situada culturalmente significa que realmente nosotros procuremos unos diálogos con todo el desarrollo del país y más con el derroteo del tema de la paz y del proceso digamos que ese asunto de la universidad como matriz cultural a nosotros nos parece absolutamente determinado el otro plano que nos parece fundamental en nuestra propuesta es el plano nosotros creemos que los cambios que está sufriendo el país no, no, no sufrimos que está bueno está sufriendo el país y los cambios a los que le viene apostando la universidad pedagógica vale la pena volver al origen con respecto a la formación ética de los estudiantes y de los profesores la construcción de digamos de todo el engranaje de las artes como todo un campo de investigación fuerte y académica en la que estamos ahora nos hemos encontrado por ejemplo en los distintos colegios en los pueblos también estamos trabajando con unas construcciones muy cada vez más nebulosas muy porosas con respecto a cómo se concibe un profesor desde la ética en muchas ocasiones en la facultad nos encontramos con esa doble dimensión también borrosa de que si tenemos el justo estético construido entonces no debemos acudir al oriente creemos que es hora de empezar en ese aspecto Colombia es un país facturado roto con muchos intersticios pero también es un país que cada mañana a las cuatro de la mañana se levanta para llegar a trabajar donde los niños quieren tener sueños y los profesores quieren sembrarlos sueños en ese sentido creemos que como representantes de profesores podríamos o quisiéramos relojar retomar retomar reinstanar y reconfigurar los principios de acción de los profesores de los estudiantes de las actividades académicas de extensión volviendo a pensar sistematizar formalizar aún desde las aulas con clases particulares específicas donde podamos pensarnos desde los principios éticos que construye un profesor esperamos que las humanidades o desde las humanidades y desde las artes podamos aportar en estas nuevas visiones innovadoras formas de ser representantes y de ser representados en el consejo académico muchas gracias muy buenas tardes antes de dar comienzo la presentación de nuestra propuesta vamos a hacer una pequeña contextualización de nuestras trayectorias que estamos planteando como la fórmula número dos para esta representación muy buenas tardes mi nombre es Isabel Garzón Garragán soy profesora del departamento de física de planta desde el año 2003 y desde el año 1998 vinculada como profesora a la universidad también en este momento participo como coordinadora de leudas en la educación y ciencias de doctorada en educación y soy la directora de la revista de la facultad de ciencia y tecnología y en un seminario con estudiantes de la maestría en educación y ciencias de la facultad de ciencia y tecnología Bueno, mi nombre Olga Cecilia Díaz yo estoy actualmente vinculada al departamento de postgrado maestría en educación y también tengo actividad académica docente en el departamento de psicopedagogía en el programa de psicología y pedagogía digamos en términos de trayectoria lo que quiero ofrecer para aportarle a esta representación profesoral pues es la experiencia que se logra capitalizar cuando se ocupan ciertos roles en la universidad en mi caso el trabajo desempeñado en la dejanatura de la facultad de educación y luego el paso por el centro de investigaciones de la universidad pedagógica nacional digamos que el paso por estas instancias tiene el efecto de reconocer y valorar aún más aquellos colegas que se ubican en estos roles de representación profesoral porque los estamentos necesitamos enriquecernos con la perspectiva los puntos de vista inclusive las diferencias que podemos tener con quien ocupa este rol de la representación profesoral entonces en ese sentido por supuesto valoramos más quienes hacemos esta puesta de disposición a trabajar por la universidad desde esos lugares antes de hacer la síntesis de la propuesta nuestra quiero hacer un agradecimiento público explícito a los profesores Carlos Noguera y Sandra Rodríguez quienes desempeñaron este rol en el consejo académico en la etapa anterior y quienes nos dejan unas formas de trabajo instaladas muy interesantes un trabajo sistemático riguroso un compromiso muy importante con la labor de este consejo y que obviamente aspiramos a sostener dentro del trabajo que vamos a adelantar si logramos ser parte de este estamento entonces brevemente haré la síntesis de nuestra respuesta nos postulamos la representación profesoral ante el consejo académico con la convicción de aportar en los ámbitos fundamentales que hacen parte de la razón de ser de este cuerpo colegiado y que reconocemos como independientes en primer lugar asumir las labores que le han sido asignadas desde el estatuto general del acuerdo 035 de 2005 a esta instancia que por supuesto están concentradas en los procesos de desarrollo académico de la universidad y todas las tareas que se derivan de este compromiso en segundo lugar en consonancia con estos compromisos aportar en el diseño desarrollo y seguimiento a los procesos de cualificación de los compromisos misionales en el marco de los derroteros establecidos en el PDE 2014-2019 en tercer lugar contribuir con el diseño de una agenda académica y unas condiciones que nos permitan participar en los debates y análisis sobre las políticas y acciones de reforma tanto de la educación la educación superior como del régimen salarial de los profesores universitarios a continuación sintetizamos las iniciativas planteadas particularmente en estos dos últimos años en primer lugar entonces en relación con el aspecto relacionado con la participación en los debates de los procesos de reforma de la educación y la creación de un escenario y una agenda académica en este campo nos interesa desarrollar dos grandes dinámicas de trabajo en el marco de este consejo de una parte debatir y formular propuestas en torno a las políticas educativas particularmente aquellas referidas a la educación superior que en esta coyuntura se proyecta como educación terciaria con todas las implicaciones que eso tiene y a la formación de maestros en los documentos de política por ejemplo del Ministerio de Educación que se han publicado recientemente el Ministerio en su informe de gestión señala como uno de los retos para el año 2015 expedir un acto administrativo para fijar los lineamientos de calidad para los programas de educación esa es una de las prioridades que se supone ya se está agenciando y en la que en este momento nosotros no estamos siendo convocados y incluso es decir que ni siquiera el Consejo Nacional de Acreditación está siendo convocado para establecer estos lineamientos de calidad entonces al respecto señalamos que sobre este tipo de iniciativa requerimos constituirnos en interlocutores con incidencia en los cambios que se proyecta en la política oficial ya tuvimos oportunidad de hacerlo en una coyuntura anterior y esperaríamos poderlo hacer nuevamente igualmente nos interesa participar en los procesos de reforma al decreto 279 que también es el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales en el año 2014 la Universidad de Antioquia realizó un estudio para el sistema universitario estatal el SUE y el Ministerio de Educación sobre el panorama salarial de las universidades oficiales enfatizando en la evaluación del decreto 279 hay unos análisis muy interesantes donde se incluyen los datos de la Universidad Pedagógica no solamente para el caso de los profesores de planta sino también para profesores catedráticos y ocasionales hay cifras que debemos ocupar de ellas en términos de análisis de la tendencia de lo que ha estado ocurriendo en este proceso de implementación del 1279 y nos interesa entre otras analizar las propuestas que formula este estudio porque ellos señalan entre otras dos grandes conclusiones de un lado proponen mantener el régimen actual corrigiendo las ambigüedades que presenta el decreto del 1279 y reglamentando los aspectos que han quedado a la discrecionalidad de las instituciones de educación superior porque el modelo de implementación no ha sido homogéneo hay una disparidad enorme en la manera como cada universidad lo ha asumido y también generando herramientas en el Comité Central de Seguimiento para corregir lo que los investigadores denominaron prácticas creativas que se observan en algunas universidades y que por supuesto tienen implicaciones ya sea favorables o desfavorables para los profesores en términos salariales y la segunda opción como gran alternativa sería sustituir el actual régimen por otro con el aumento en la formación académica y el incremento de los puntos para las categorías del escalafón docente un incremento sustancial en este asunto igualmente asignar un número de puntos anuales según la evaluación de las funciones que desarrolla el profesor que por supuesto tendría unas repercusiones en régimen salarial entonces nos interesa involucrarnos con la comprensión de estos estudios entender las implicaciones para la universidad pedagógica y por supuesto articularnos a otros instancias e instituciones que van a promover seguramente este debate en este próximo año de otra parte en torno a los procesos de transformación institucional que se formularon en el marco del plan de desarrollo institucional nos interesa en primera instancia aportar en el diseño de las políticas que se han pensado en distintos niveles políticas relacionadas con la docencia políticas relacionadas con la proyección social con la investigación y con las condiciones de trabajo de los actores de la institución por supuesto esas políticas van a estar acompañadas de procesos de reforma normativa que van a implicar ajustes significativos en la manera como se han desarrollado estos procesos en la universidad y necesitaremos lograr una participación en esta dirección igualmente está proyectado la reformulación o reorientación o ampliación de la perspectiva del proyecto educativo institucional la reestructuración orgánica de la universidad la ampliación de los recursos destinados al apoyo académico y obviamente un eje que también nos señala un interés importante que es relacionado con las relaciones de educación y construcción de escenarios de paz que es uno de nuestros ejes del PDI ahí sabemos que ya hay formuladas unas iniciativas particulares dentro de cada programa hay unos proyectos algunos de ellos están por desarrollarse y queremos trabajar en ellos señalamos también en nuestra propuesta que nos interesaba particularmente la propuesta formulada en el eje uno del PDI articulación y reposicionamiento de los compromisos adicionales docencia y investigación y proyección social y específicamente el programa cinco que se titula desarrollo profesoral creemos que ahí hay un escenario muy interesante para lograr articular asuntos que han estado normalmente desligados los procesos de formación permanente de los profesores los procesos de evaluación los procesos de reconocimiento incentivos y estímulos así como las dinámicas de apoyo a la investigación el reconocimiento de las prácticas pedagógicas que desarrollamos los maestros y que creemos que desde este programa se pueden generar procesos muy interesantes que no solamente generen unas mejores condiciones laborales sino sobre todo una vinculación y un sentido de pertenencia mucho más potente con nuestra universidad con respecto a la transformación de las condiciones académicas y laborales de todos los profesores y específicamente de los derechos laborales de los profesores ocasionales y catedráticos tenemos por supuesto hay un compromiso muy importante hay un escenario particular que se ha configurado desde la reestructuración del acuerdo 004 de 2003 que organiza el trabajo del profesor universitario en sus funciones misionales hay allá una propuesta elaborada que está liderando el sindicato y hay otra iniciativa que está liderando la dirección de la universidad creemos que desde las experiencias que tenemos en las distintas unidades académicas podemos generar aportes importantes a esta reestructuración del acuerdo 004 y que no solamente repercutan en el mejoramiento de la institución sino también de los sujetos también queremos pensar en una perspectiva de más largo de más largo plazo en relación con este asunto y que por supuesto también es una aspiración de la dirección de la universidad en términos de diseñar unos estudios que nos permitan sustentar y presentar ante las instancias competentes que es la ampliación de la planta profesoral es decir no solamente necesitamos lograr cumplir con las plazas que tenemos hoy disponibles sino lograr que el porcentaje de esa planta profesoral se amplíe ojalá por lo menos a un 30% en este momento la tenemos en un 18% en esa dirección pues tenemos a corto plazo la apuesta de desarrollo del concurso público de técnicos para vinculación de profesores de planta que se ha proyectado para este año sabemos que ese es un tema que genera grandes discusiones y trabajo por supuesto para las unidades académicas y queremos que desde el estamento y representación profesoral podemos aportar iniciativas específicas que nos den condiciones más equitativas y más favorables a todos los programas también nos parece muy importante otro tema que afecta directamente a los profesores de planta que son las comisiones de estudio y ahí creemos que es importante generar iniciativas específicas relacionadas con los criterios con los procedimientos con la factibilidad financiera para la asignación de estas comisiones para obviamente crear condiciones de viabilidad y para que los profesores también tengamos unas reglas claras de las condiciones en que podemos acceder a estas posibilidades y obviamente eso también pasa por hacerle el análisis al balance del impacto que han generado estas comisiones y las necesidades de desarrollo académico que tienen las distintas unidades académicas también nos parece muy importante contribuir con el seguimiento a los procesos que se generen con ocasión del desarrollo del plan de mejoramiento institucional que se supone va a articular las necesidades de desarrollo institucional el balance de la autobelación institucional y los procesos de auditoría que digamos cumple la universidad de manera permanente ese plan de mejoramiento tenemos que hacerle un seguimiento más sistemático ir mostrando en donde estamos logrando mejorías y en donde necesitamos acentuar las acciones para cualificar y lograr digamos las metas que estamos aspirando colectivamente digamos grosso modo esa es nuestra propuesta le doy la palabra a la profesora Isabel para que haga otra complementación muchas gracias bien yo cerraría nuestra presentación invitando a pensar en en una participación dentro de la universidad por parte de los profesores mucho más activa en relación a las presentaciones profesorales en este caso así como lo hizo como lo están haciendo los anteriores profesores que ahora terminaron los distintos cargos la participación en el consejo orgánico nosotras queremos promover no solamente la representación sino también la participación de los profesores a quienes representamos porque creemos que en el proceso de formación de profesores que nosotros llevamos cada día con nuestros estudiantes algo esencial es la formación para una ciudadanía democrática y la formación para una ciudadanía democrática debe pasar de discurso a la práctica y creemos que en la práctica se puede hacer como nosotros ejercemos esa construcción de ciudadanía democrática dentro de la universidad entonces no solamente nombrar a nuestros representantes sino también participar activamente es de notar que obviamente si hay dos planchas o hay más pues cada una tiene maneras imposibles de ver la universidad pero cuando se nombra o cuando se elige uno representa a todo el estamento en este caso profesoral y nosotras queremos hacer notar que en el caso de que seamos elegidas pues representaremos a todo el estamento profesoral y no a un grupo particular de profesores y creo que eso es todo muchísimas gracias entonces de acuerdo a la metodología propuesta para las dos listas de candidatos si hay algunas preguntas podemos hacer buenas preguntas o si hay algunas intervenciones a partir de las intervenciones de las dos listas por los candidatos abrimos intervención preguntas comentarios entonces siendo así un comentario a partir de también de la presentación de las maestras es que considero muy empático digamos estas dos propuestas que están centradas en un asunto de un asunto de un académico que es lo que nos corresponde el temor o digamos como también la fragilidad de nuestra participación en la facultad en cuerpos corregiados etcétera estuvo determinado porque esos espacios siempre han estado determinadamente publicizados con la apertura de esta nueva administración con respecto a la idea de fortalecer la participación Carolina se refería a que hay un llamado no se hizo también un llamado muy serio a tomar a tener en cuenta la posibilidad de participar en esos espacios parece muy interesante que digamos las dos propuestas son coincidentes en la idea de fortalecer los asuntos académicos que lo que nos debe llamar muchas gracias digamos ese es mi comentario muy interesante también la propuesta de la maestra espero que en ese sentido hay una coerción muy interesante entre todos las dos propuestas bueno entonces damos las gracias a los participantes en la lista de candidatos y en la secretaría hacemos dos llamados importantes como lo han anunciado las dos listas y es que sin participación no podemos construir una universidad distinta diferente y comprometida con maestros educadores para la economía en paz como así se proyecta desde nuestra propuesta de planteamiento institucional y como un aviso las votaciones son el 23 son el 23 de abril y estarán el 23 de abril y estarán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde habilitada la participación de las profesiones de planta de todas las facultades yo quisiera que se hiciera una comunicación muy amplia durante la semana para que los colegas de la universidad fueran atentos a participar en la educación que se preocupa un poco con la participación sería importante que se promoviera continuamente con la paz y en otras comunidades no podemos pensar en el propio pero yo siento que uno de los requisitos naturales de la representación de los profesores es precisamente la convocatoria y la seducción frente a esta situación que hubiese ahí dentro los profesores de Atlanta nosotros los que estamos en condiciones de votar parece que estamos muy alejados de lo que es una idea de representación como que denegamos a quienes se postulan una tarea que no pueden hacer solos eso es evidente entonces yo también convocaría en esta comunicación que la Secretaría General va a a socializar que se haga ese llamado que se suma con responsabilidad ese cargo que como sujetos privilegiados en la universidad tenemos al ser de planta y al tener la posibilidad de elegir que es una responsabilidad frente a todos los profesores educacionales y frente a todos los profesores es para mí realmente lastimos la poca participación en un evento que determina nuestra posibilidad de diálogo con la administración con el ministerio con las unidades académica entonces si es desde los lugares en los que estamos hacer esas llamadas también las de las llamadas las coordinaciones hacer ese llamado que los profesores se enteren en el video menos y deciden si deciden inconsciencia muchas gracias por la asistencia digamos por finalizada haciendo las tres de la tarde la presentación de las dos listas de candidatos gracias 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 gracias